A ver, vamos a empezar, ahí va Tidal. Hasta ahí porque luego nos bloquean el copyright. Ahora, vámonos a Apple Music. Ay, güey, ¿te diste cuenta? Otra vez, otra vez. Primero con Tidal. Ok, pasa. Nos cambiamos a Apple Music. Le regresamos al principio. Pausa. ¡No manches! ¿Quién se va a dar cuenta, güey? Venga, pues. Otra vez Tidal. Pausa. Apple Music. A ver, Tidal. Otra vez. No, compañero. No, no puedo. Ahora vamos a empezar con Apple. Ok. Tidal. Si te fijaste, cambió a MQA, el Dragonfly. Otra vez. Apple Music. Tidal. 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 se escucha un poquito con más cuerpo, más gordito el sonido y con el Apple Music se escucha un poquito más definido los agudos pero es que es algo, tienes que clavarte mucho ambas experiencias son buenas, es más yo hasta me atrevería a decir que son complementarias cuando quiero escuchar un poquito más de cuerpo, cuando quiero escuchar más definición el Apple, lo mismo que me pasaba con el Cobus Apple está muy pegada hacia el sonido del análisis analítico va, está siendo muy difícil pero al mismo tiempo muy interesante lo que estamos descubriendo pues estamos, se te cuenta que estás comparando Tidal contra Cobus, hijos es muy importante, no hay ningún tipo de problema por estar intercambiando entre un servicio y otro el Dragonfly y la conexión que hay con el iOS te permite cambiar y reconocer el bitrate que se está reproduciendo cuando cambias de un servicio a otro es decir, no, ni siquiera por esa parte puede haber algún tipo de falla vamos a seguir escucha, en este ejemplo es en donde más se nota lo que te comento del sonido con cuerpo entre uno y otro vamos a escuchar el inicio de esta canción de Portishead, mira, escucha pausa ahora vamos a escuchar la versión de Tidal ahora escuchaste, escuchaste ahí te veo otra vez Apple ok, vámonos rápidamente Tidal es cosa mínima pero ahí es en donde te puedes dar cuenta de Tidal se escucha más grueso y el del Apple se escucha más finito, más delgado vamos a ver cómo trabaja el soundstage tenemos esta canción de Belanova primero en Tidal pausa, pausa, pausa Apple pausa, pausa, pausa Apple bueno, la verdad no sé si haya sido el mejor ejemplo pero los escuché muy similares respecto a esa parte del soundstage se escucha como si estuvieran en una fiesta se escuchan voces en varias partes en varias posiciones en profundidad y anchura y la verdad es que los noté muy similares mira, para no tener problemas con copyright aunque estamos reproduciendo un cachito de cada canción vamos a dejarle hasta aquí mira, por lo pronto mis conclusiones es que las diferencias son de gustos lo está haciendo realmente bien el Apple no puedo yo decidir si es mejor Tidal o si es mejor el Apple aquí lo sorprendente es lo bien que lo está haciendo este servicio este nuevo servicio de música para iOS y ya aproximadamente también para Android yo lo que quiero es que ya salgan las versiones liberadas para poder conectar el Apple Music pero directamente a un DAP tengo yo ahí unos reproductores de audio portátiles de buen calibre y ahí es en donde se va a partir el queso sí o sí y bueno, por lo pronto lo que me gustó de esta prueba es que ambos servicios están utilizando de alguna manera lo más parecido o lo más próximo al Beat Perfect porque se puede ver cómo cambian cómo cambian los colores cómo se respeta el Beat Rate que te está enviando aquí al Dragonfly el Dragonfly con los colores según se ilumina aquí ese distintivo ese LED es la reproducción que está saliendo es la calidad con la que está saliendo y lo está representando lo está respetando muy bien entonces puedo dar yo la prueba como válida se está utilizando las máximas capacidades tanto del iPhone del servicio y del DAC y los resultados son realmente esperanzadores increíbles muy bueno la verdad es que el Apple Music lo está haciendo muy bien la verdad yo no me desearía de todas maneras de Tidal y es más hasta rogaría porque bajen el precio para así poder tener los dos servicios el Apple Music por 99 y el Tidal también por 99 ¿por qué no? 200 pesos al mes por tener los dos servicios y estar haciendo tus comparaciones audiófilas y moviéndolo aquí enchufando un cable y otro la verdad es que es tan bonito es tan bonito todo esto ay Diosito santo de mi vida bueno pues están bienvenidas sus opiniones están bienvenidas a ver qué piensas a ver tú tú en tus pruebas qué has descubierto dame tips dame más canciones dame más ejemplos que bueno no los podemos escuchar completos pero pues sí podemos sustraer alguna partecita pues la más importante o la más representativa que tú me puedas mencionar mira Marrano en esta parte en este minuto de esta canción es en donde te vas a poder dar cuenta de la diferencia entre uno y otro es fantástico estamos haciendo una comunidad realmente enriquecedora eso se trata no se trata de tener hate en contra de un servicio o de otro se trata de acercarnos más de compartir nuestras experiencias para descubrir cosas nuevas compañeros que estén muy bien feliz día feliz noche feliz mañana feliz madrugada la audiofilia es maravillosa hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!